Seguimos con mi colega Aníbal Toruño, que es director de Radio Darío, que va a hablar sobre los ataques a la libertad de prensa, a los medios independientes. Sabemos que además de esta ley que se publicó hoy en la Gaceta de la Ley de los Agentes Extranjeros, también está la ley Mordaza, que la hemos, una caracterización que le hemos hecho, que está tratando de, pues usando las leyes y esta nueva táctica para tratar de censurar una vez más los medios independientes, lo que le ha pasado al Canal 12, los ataques recientes, Radio Darío sigue siendo, Aníbal, ahora los periodistas están siendo foco de demandas de calumnias. Entonces, para darnos una idea global de cómo está la situación, le cedo la palabra al señor Aníbal Toruño. Adelante, Aníbal. Muchas gracias, Tiffany. En Nicaragua la libertad de expresión agoniza. En este pequeño espacio centro de las Américas, que lamentablemente a veces no logra los titulares en los medios internacionales, estamos levantando la voz ante el régimen autoritario y cruel de una de las dictaduras más represivas del siglo XX y XXI. Desde que Ortega regresó al poder en el 2007, tenía como objetivo secuestrar la libertad de expresión y lo hizo acaparando a medios nacionales, televisión, radio y prensa escrita, a través de una mezcla de compras, chantajes, ahogamiento económico, reparos fiscales, etc. No fue hasta abril del 2018 que está ya la crisis social que el mundo ve con horror la dimensión del dictador. La gestión a sangre fría del periodista Ángel Gabona en Blufel y el atentado incendiario en contra de Radio Arillo en León fueron los hechos más relevantes que mostraron al mundo la gravedad del drama que estaban enfrentando los hombres y mujeres de prensa en Nicaragua. Miguel Mora y Lucía Pineda fueron encarcelados y torturados seis meses bajo las peores condiciones humanas. Según el medio digital confidencial Ortega Cerrado, en los últimos 13 años, más de 20 medios de comunicación y al menos 10 programas de opinión y noticiero. Hoy, del total de 13 canales de señal abierta, únicamente dos canales sobreviven con una línea editorial independiente. De un universo, más de 200 radios a nivel nacional. Únicamente queda una radio de cobertura nacional y seis radios regionales con línea editorial independiente. De los dos medios escritos más grandes del país, solo sobrevive la prensa, que tiene grandes amenazas actualmente. Y el nuevo diario, después de 39 años, sucumbió a la presión económica, producto de enorme debacle por la crisis política. En una confiscación de hechos, las instalaciones del canal 100% Noticias y Confidencial, y esta semana se mantienen intervenidos y ocupados por la Policía Nacional. Actualmente, la estrategia del régimen de Ortega ha evolucionado y utiliza métodos letales para censurar a medios de comunicación y criminaliza el ejercicio del periodismo. Según la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, 276 violaciones y ataques a la libertad de expresión, más o menos uno cada día del año, y un total de 2.255 desde el 2018. Hay más de 55 periodistas exiliados con un asilo inseguro y con futuro incierto. Judicialización de fiscal a medios manipula a las instituciones de recaudación fiscal como una arma de coacción, presión o hasta confiscación de un medio. El Canal 2 y el Canal 10 enfrentan actualmente reparos fiscales millonarios. El Canal 12 recién ha sido embargado en lo que se puede calificar como un intento de confiscación del medio. Según el Consejo Superior de la Empresa Privada, hay más de 300 empresas que se le aplica actualmente el mismo sistema de acoso y persecución. Los medios no escapamos de este ataque. La judicialización penal a periodistas utiliza el sistema judicial para criminalizar, perseguir, censurar el ejercicio de la libertad de expresión. Las demandas por injurias y calumnias a la periodista de Radio Costeñísima, Calúa Salazar, a David Quintana de Boletín Ecológico y Elsa Espinosa de Radio Corporación, son una buena muestra de esto. Un régimen que pregona la protección de las mujeres, pero en la práctica se ensaña, agrede con violencia a las periodistas en el ejercicio de su profesión, como es el caso de Marjorie Guevara, Lucia Pineda, Castala Zapata y Verónica Chávez. Hay medios de comunicación que enfrentan en silencio las demandas laborales sin fundamentos, inventadas con un sistema judicial que actúa como una maquinaria para intimidar, censurar y descapitalizar a medios. La policía, antibotines y paramilitares mantienen permanentemente una ronda o rutina de persecución y acecho a medios de comunicación, directores y medios, a periodistas con sus familias en sus casas. El mensaje polarizado, cargado de palabras de odio, me dejan siempre sorprendido de cómo Ortega y su esposa Rosario Murilla nos define en alguna de sus alocuciones. Ellos quieren seguir cometiendo asesinatos, no tienen alma, no tienen corazón, son hijos del demonio, son hijos del diablo, están llenos de odio, son criminales. El régimen presentó un paqueto de ciberdelito, cadena perpetua por crímenes de odio y la ley de agentes extranjeros, la última aprobada, que afectará el derecho a la libre asociación, a la libertad de expresión, participación en asuntos públicos y protesta social. Este combo de ley forma parte de un todo, que se resume en represión y censura, dicho de otra manera, es una cubanización en Nicaragua con la que pretende declarar la muerte a la libertad de expresión, al periodismo y a la oposición. La ley de ciberdelitos o ley mordaza con cárcel y multas pretende el control del ciberespacio y censura la última frontera de la libertad de expresión, el uso de internet. Pero no solo ataca a los medios y periodistas, sino a todos los nicaragüenses usuarios de redes sociales. Sería un enorme apagón informativo. Millones de nicaragüenses quedarían censurados. Más de 250 periodistas estarían afectados y censurados. Más de 30 medios digitales quedarían expuestos a la suspensión, censura y cárcel para sus periodistas y directores. Con esto, el régimen pulveriza, tritura la constitución política, suspende derechos constitucionales que dejan al régimen de Ortega a los niveles de Cuba, China, Rusia o Corea del Norte. Ortega no quiere otra cosa o todo o nada y el mundo debe detenerlo. Muchas gracias. Gracias Aníbal. Muy detallada la información. Sabemos que están todos incluyéndote a ti en Radio Darío bajo presiones diarias. Esperemos que estén bien, que se estén cuidando. Gracias a todos. Gracias.